Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando sobre el Teatro del Cielo, la compañía artística Teatro del Cielo. Martín, ¿cuántas personas son? ¿Quiénes son? ¿Dónde han estado? Actualmente somos cinco integrantes del grupo. Ha variado. Antiguamente éramos ocho, comenzamos tres. También he montado espectáculos con 25 personas. Sí, porque de hecho he visto obras y fotos de 15, 20. Sí, pero siempre ha habido un grupo base. Ya. Y que actualmente somos cinco. ¿Y esas personas quiénes son? Bueno, este... Janet, obviamente. Claro, Janet Gómez, Jonathan Márquez, David Saavedra y Omar Vega. Entonces tenemos ahí Omar, es el técnico de luces y sonido y los otros actores. Yo dirijo y bueno, entre todos nos distribuimos también la gestión, la producción y todo eso. Lo interesante es que todos vamos con una filosofía. Todos son curiosos, tienen una búsqueda rara, especial en cuanto a la vida. Son personas que no han creído tampoco en los... solamente en los cartones, sino siempre están buscando... A ver, ¿qué más? ...entender sobre el propio ser. Chocamos mucho también. Pero es que en ese chocar se aprende también. Sí, sí. Dirigir un grupo siempre es complicado. Siempre se siente una carga. Dirigir a uno no es lo mismo que dirigir al otro. Y dirigir a los dos al mismo tiempo. A todos al mismo tiempo. Es difícil, pero aprendemos a convivir y así hacemos las giras y las funciones y todo. Ahora, lo lindo de la música, por ejemplo, es que puedes irte a cualquier lado y no es necesario las palabras y no es necesario que te entiendan. Claro. Pero también es lo lindo el silencio, que puedes irte a cualquier lado y no es necesario que sepan tu idioma porque estás hablando con silencio. Hay algo muy importante, Karina, que es la esencia humana. Porque más allá de temas anecdóticos que podamos nosotros tocar, nos une la condición humana. Y eso no importa que estés en Qatar o estés en España o estés en Bolivia o estés en Ecuador. O se puede estar en Tibet, pero una sonrisa es una sonrisa y una lágrima es una lágrima. Y hay cosas que tenemos en común, sentimos lo mismo, queremos lo mismo, amamos de la misma forma. ¿Hablaste de Qatar y has estado en Qatar? Sí. ¿Dónde nomás? ¿México? En México, en España, en Suiza, en Italia, en la República Checa. Hemos recorrido Uruguay, Argentina, Chile, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Cuba. O sea, realmente ha sido una cadena que en un principio nosotros arriesgábamos. Es decir, nos invitaban de algún lugar, pero teníamos que pagarnos todo. Pero esa inversión hace conexiones y ¡bum! se disparó. Después ya teníamos invitaciones para todas partes y ya, y el grupo va. Hay momentos que uno no puede ni siquiera creer. Estábamos, por ejemplo, actuando en un anfiteatro construido sobre el mar en Doha, en el Medio Oriente. Imagínate. Y yo veía a Yaneth, estábamos los dos solos, con parte de la Sinfónica Nacional, tocando ahí en vivo, haciendo funciones para jeques árabes y embajadores. Es como uno dice, y estoy viviendo esto por algo que me gusta, simplemente porque me gusta ser, porque soy. ¿Sí? Y sabes lo interesante también, esa analogía de que de todas maneras el cielo, no solamente que va cambiando adelante nuestro y no nos damos cuenta, sino que también el cielo es universal como la sonrisa. Sí. Y entonces, este teatro del cielo lo has llevado por diferentes cielos. Sí, total, total. Y me siento también muy orgulloso de algo. Es como decía Facundo Cabral, yo soy vagabundo first class. Ajá. Sí, hay veces que estamos en un súper hotel, actuando en un escenario que tiene de todo, pero después te topas con condiciones y estás durmiendo en el colchón en la casa de un amigo y haciendo una función sin nada de luces para pocas personas en un barrio popular. Y está bien, y lo disfrutamos también. Claro. Y es muy lindo. Y te dicen que te queda todo lindo y estilizadamente, pero es porque no has comido tres días. Exacto. Esa es la parte de los artistas que no todo el mundo sabe. Sí, lo que pasa es que, como decía Artaud, el arte es como la peste. Le llega tanto al pobre, al portero, al presidente, al papa, no importa. Le llega a todo el mundo. Absolutamente. Sí. Ahora, si yo te diera, así, dos segundos, y te voy a dar dos segundos, ¿cuáles son las tres obras que has escrito que más te llegan? No, todas. Son etapas de la vida, todas. Porque no te puedo decir, esta me gusta más, porque es una etapa específica. Hoy soy distinto. O sea, cada día somos distintos. Damos un paso, somos distintos. Yo ya no puedo hacer lo mismo. Entonces, es como... Es como que si cada obra fuera tu poesía más larga. Total. Total. Sí. O sea, yo decir que esta me gusta y esta no, o esta me gusta más que esta, es como negarme a mí mismo. Sí. ¿Y cuál es la obra que tal vez te fue más reto, tal vez por dirigir más gente, o menos gente, pero fue más complicado? Esa sí te puedo contestar. Es una obra que se llamó El circo de los sentimientos, que fue justo en la etapa donde se acabó mi matrimonio. Curiosamente, la que era mi esposa, actúa también en la obra, y fue en tiempo de la plena crisis. Entonces, hago el circo de los sentimientos. Tienes que ser muy técnico, porque para dirigir a personas y montar un espectáculo, tienes que ser muy técnico en cuanto al cuerpo, a los elementos, las luces, etc. Pero tienes que ser técnico para proyectar algo totalmente espiritual, algo emocional. Entonces, dirigía, hacíamos un pequeño break y yo me iba a llorar, y ella también. Claro. Entonces, viví esta dualidad tan, tan... Tan blanco y negro, tan... En el momento. En el momento. ¿Te llamaba ya El circo de los sentimientos o justo lo escribiste porque tenía los sentimientos en flor o como cuando era tuya o qué era? Lo que pasa es que no escribo las obras. Las voy construyendo. Voy, más me siento escultor que escritor. Entonces, voy esculpiendo la escena y voy esculpiendo la dramaturgia. Interesante, sabes que también esa analogía de circo con payaso, payaso, garrick, garrick, llorar, llorar, llorar. Entonces, tenemos todo ahí. Se nos acabó el tiempo. Lo sé. Bueno, Martín, siempre muy bienvenido acá en Mesa de Análisis. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Articultura. Gracias por compartir algo de su tiempo, de sus casas o sus trabajos con nosotros. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. hemos seguido. Mesa de Análisis Articultura. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina